Hola gente, vamos. Hoy vamos a hacer las misiones del Sun Blaster. Este video está... el audio está pregrabado, lo estoy grabando por encima del video porque la primera parte me quedó sin audio. Así que vamos a hacer la misión 1 y tratar de hacer la misión número 2. La misión 1 es de golpear los 10 objetos. No, la misión 2 es de golpear los 10 objetos. Así que el audio va a estar por encima nomás. Tratando de demostrar y explicar lo que estaba haciendo. Me grabó sin audio. Si es el tema. Me grabó sin audio. Eso es un gran problema. Vamos. Acá lo que estaba tratando de hacer era romper los objetos, utilizar el toro en su buen momento para conseguir todo. La misión 2, ahí tienen que conseguir etapas donde se pueden golpear fácilmente objetos y utilizar el toro. El toro, el policial, todas esas etapas serían como lo ideal. Lo ideal, lo ideal. Son las mejores etapas para que ustedes puedan salir y ganar. Y además conseguí la misión número 2, que era la misión número 3. Que era como estar en primer lugar, en la primera vuelta. La conseguí de golpe. Todos los audios van a estar como raros porque no van a ser de la carrera. Porque me quedó sin audio. Y le puse un audio por encima para explicar todo lo que hice. Mirando el video. Acá solo lo que traté de hacer es chocar todo lo posible. Porque me pide 10 cosas. Y ganar. Solamente ganar. Acá ya estoy a punto de ganar. Y listo. Gané. Y ya gané. Ahí hice la misión 1. Aplanta los 10 objetos. Ah no, misión 2. Y la misión 3. Está en primera posición. Acá en la misión número 4. Va a ser la de los escudos. Les voy a explicar cómo se hace. De forma rápida. Se necesitan dos potenciadores. La misión número 4. Usa escudos para bloquear 100 efectos. Solo se necesita una combinación. Bastante simple. Simple, simple. Pero muy efectiva. De las mejores. Acá. Ponemos potenciadores malos. Solo potenciadores malos. Y acá el escudo. Es el importante. Y el matatina. Otra cosa importante. Después todos los demás potenciadores. Son para gastar rápidamente. Solo para gastar rápidamente. Nada más. Todo lo demás lo puedo gastar rápidamente. Si es solo para gastar. E ir. Pero el importante. El escudo. Y el matatinas. Son los más importantes de esta misión. Y vamos. Acá. Lo único que hay que hacer. Es avanzar. Avanzar a la. A recoger los potenciadores. Y ahí agarramos. Y vamos gastando. Los que no sirven. Ahora con el escudo. Y matatinas. Ponemos las matatinas ahí. Y utilizamos el escudo. Para pasar por encima. Eso mismo que estoy haciendo. De adelante hacia atrás. Gastan el escudo. Atrás. Y adelante. Atrás. Y adelante. Y eso hasta que. Hagan los 100. Se puede hacer hasta en un. En una sola etapa. Y los otros potenciadores. Son para gastar rápidamente. Es más para eso. Por eso se hacen. Los otros potenciadores. Los tienen que gastar. Para que poner potenciadores rápidos de carga. Para poder que te salga. El escudo. Lo más rápido posible. Ahí de nuevo me salió el escudo. En el video. El escudo. Y este nivel. Este modo. Es muy simple de hacer. Ahí uno se golpea. Ja ja ja. Las explosiones. Por eso. Qué mal. Que no se me haya grabado el audio. Pero la segunda parte. Se va a tener audio. La segunda parte. Pero así. Vamos. Tienes que pasar por. El matatenas. Si o si. Con el escudo. Y así nomás. Si así se hacía esa misión. Bastante sencillo. No había no. Casi nada por hacer. Más que eso. Que pasar por el escudo por encima. Y nada más. Y ahí estaría lista la misión. El escudo y el matatenas. Lo más importante. Y ahí estaría lista esa misión. Y las siguientes misiones. Serían en la segunda mitad. Que ahí si va a estar bien grabado. Y no va a haber ningún problema. Pero en la misión 1. 2. Fácil de hacer. La cuarta. Fácil. Después la sexta misión. De las 200 maderas. Yo voy a explicar cómo. En qué etapas recomiendo. Al inicio del video. Las recomiendo. Del otro. De la segunda parte. Y así que. Nos veremos. En la segunda. Parte. Ahora. Parte. Ya. Hola gente. Vamos. Hacer la misión número. 5. Vamos. Vamos. Con la segunda parte. Hola misión de monedas. Está complicada. 262 monedas. 262 monedas. Vamos a ver que. Me vaya bien. Es que estos eventos. Siempre son. Complicados. Y yo no soy bueno. En los eventos de monedas. Además. Nunca los juego. Siempre que los juego. Los juego mal. El torneo de hoy. Es de monedas. Y lo jugué horriblemente mal. Hice 100 monedas. Y después frené. Nomás. Es que me aburre. Más que nada. Lo que más. Es que me aburre. No. Uy. Ahí sí. No. Acá me salté. Muchas monedas. No. Mira. Todas las monedas. Que me salté. Oh. Qué horrendo. Utilizar mi habilidad. Está. Muy mal. Vamos. Me faltan. 100 monedas más. Vamos. Ahí las conseguí. Bien. Uh. No. Estoy horriblemente malo. En ese modo. Pero las conseguí. Conseguí la misión. Ya. Vamos con la siguiente misión. La misión número 6. La misión número 6. Aplasta 200 maderas flotantes con sandblaster. Les voy a recomendar dos etapas. Hay tres. Mira. La tercera. De la peor a la mejor. De la peor. Sería la de los dinosaurios. La etapa de los dinosaurios. La segunda mejor sería esta. La crash cop. La de la playa. Y la primera mejor es la del barco. ¿Cuántas me faltan? Nueve. La del barco. Acá siempre se encuentran ramas. Muchas ramas. La del barco. Hay muchas, muchas, muchas ramas. Miren ahí. Están todas por ahí. Hay. Una. Dos. Tres. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. En esta etapa hay muchas. Hay como treinta. Treinta por ahí aproximadamente. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Yo lo que hago siempre es fijarme en una línea. Catorce. Doy la primera vuelta por la línea de la izquierda o la derecha. Y después la siguiente vuelta por la siguiente vuelta. Por la siguiente línea. ¿Vieron? Esta etapa sirve mucho para conseguir esta misión. Y la crash cop. Bastante. Ya. Vamos con la primera misión. Consigue 90 estrellas con la Sun Blaster. Vamos. Vamos. En la primera parte. En la primera parte. Estuvo problemas con el audio. No se grabó el audio. Así que voy a tener que grabar un audio por encima. Explicando todo lo que hice. Por lo menos no fue mucho. Pero. La primera parte va a tener como. Ese tema del audio. Un poco raro. Espero que no se note. Que no sea tanto. Tan problemático. Pero se muestra en video lo que estoy haciendo. Igual lo explicaré. En la primera parte. Esta ya es la segunda. Ya pude arreglar el audio. Pero en la primera parte. Tuvo problemas con el audio. Y en tres videos. Tuve problemas. Los otros dos. Los pude volver a grabar. Pero el de las misiones. No puedo yo reiniciar las misiones. De esa manera. No. Todavía no. No. Pero. No. Pero. Mica. Ya. Voy a tener que utilizar mi habilidad. Necesito por lo menos salir como tercer lugar. Algo salgo. Siempre molestando a los personajes. Vamos. Dame algo bueno. Bueno. Me sirve. Bueno. Uh. Justo. Necesito salir como tercer lugar. Por lo menos. Listo. Con esto me sirve. Y conseguí la Sun Blaster. Todas las misiones. Jejeje. Ya. Ahí está la Sun Blaster. La Sun Blaster. Se ve bonito. Me gusta. Me gusta este auto. El diseño que tiene. Es bastante. Como rudo. Vamos a cambiar acá. A oro. Aplicamos. Y vamos. A jugar esta. Quiero ver como se ve el auto. A ver a Sol acá. Sí. Miren como se ve. Se ve muy muy bien. Me gusta como se ve. Así que vamos. 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 Ahí sí. Eso sí. A ver. No. No agarré nada. No agarré nada. No, pero. Ya, ya, ya. Ay, ya. Por lo menos no estuvo mal eso. No, no, no. Uy. Casi, 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 casi. Me salvé de todo. Dame el nitro. Si me das el nitro sería lo ideal. Ah, bueno el policial. Me sirve. Crea el nitro porque estaba protegido. Y no me gustaba utilizar el policial al mismo tiempo que la cura. Y ahora sí. Voy a hacer un buen salto. Y falta poco. Y mi primera victoria con el auto de oro. Está bacán el auto. Está bueno, bueno, bueno. Y listo. Ya. Gente. Ahí está la combinación. Ahí está el autito. Y nos veremos en otro video. Adiós, gente. Chau, chau. Adiós, adiós. Chau, chau. Adiós. Chau. 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 Gracias.